cuando no entendéis la comunicación de un perro veis cosas donde no las hay estábamos el otro día viendo un vídeo de danco como estaba inhibido total en costa fuera de su entorno fuera de su entorno es otro perro totalmente que no se deberían de que no deberían de aparecer vale mirar mirar el perro que que inseguridad tiene vale en el momento que ya está fuera de su entorno se ve un buen chico aquí vamos a dejar muy bien eso es y liberamos bien danco vale pero inhibido por la falta de comunicación por la falta de experiencias vividas por estar refugiado vale bajo el regazo siempre de sus propietarios y ejerce una posesión os voy a enseñar a banco ahí lo veis no tiene las orejas gachas no tiene el rabo bajo no está inseguro está perfecto con otros perros cuando sabemos un poquito de comunicación canina vale que la verdad que aquí en las redes sociales pues les gusta mucho pecar de hablar mucho de criticar pero bueno yo siempre me gusta explicaros las cosas y os explico las cosas tal y como son ahí veis a un perro que venía inhibido y después de unos días mirarlo vale como el perro sin collar sin correa sin bozal vale yo acercándome a él él no se asusta él no me tiene miedo estoy aquí delante de él y no pasa nada y no está inhibido no está maltratado simplemente el maltrato psicológico empieza desde como lo tratamos en casa es un perro no es un bebé aprender todos a tratar como son todo el mundo no sale no nace aprendido pero todos los que vienen aquí con nosotros aprenden y vosotros de las redes sociales espabilar aprender un poquito nos gusta mucho pillar y lo que pían son los pájaros mirarlo disfrutar disfrutar de danco de cómo actúa con machos con hembras que comunicación tiene esto es comunicación yo comunico en redes sociales y vosotros qué hacéis